Luis, la promesa que yo te doy es de crear magia todos los días de nuestras vidas. De que así como hemos estado cambiando tú y yo juntos, que vamos a cambiar el mundo. De que de verdad yo te veo como mi equipo, como mi pareja, igual. Te amo como no he amado a nadie. Eres muy importante para mí. Tienen muchas cosas para nosotros. Música Renato, mi promesa para ti es también hacer equipo, estar ahí contigo siempre haciéndote reír, apoyándote, regañándote, acompañándote. Te amo con toda mi alma. Eres mi persona favorita. Eres mi amigo, mi purrista, mi maestro, mi mentor. Pero más importante, mi compañero de vida. Te amo y voy a estar contigo toda mi vida. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.